Dijiste que sin censura. Nosotros evaluamos los distintos temas. Salud, vivienda, trabajo, educación, movilidad, parques y jardines, servicios de agua, de gas, eléctricos. Columna 1, presidente Andrés Manuel López Obrador. No nos fuimos hasta el ingeniero Cárdenas, pero empezamos ahí. Columna 2, Eberard. Columna 3, Mancera. Columna 4, Chemo. Punto a punto fuimos caracterizando, sin prejuicio. Quiero decir, no era, vamos a construir una historia de nuestro prejuicio. ¿De esto hablabas en una conferencia? Muchas veces hablé de esto. Pero de ayer, ¿no hablaste de esto? Un poco. Ahorita, si quieres, lo digamos. Bueno, perdóname por interrumpir. Entonces, lo que fuimos viendo. Pongo el ejemplo de salud, que quizás es el que tengo más en la memoria. Cuando el presidente López Obrador gobernó la Ciudad de México como jefe de gobierno, tomó una decisión crucial en un momento donde, en el nivel federal, con Fox, con el secretario Julio Frenk, se estaba implantando la segunda ronda o la segunda fase, algunos dicen la segunda generación de reformas al Sistema Nacional de Salud, tendientes a privatizarlo, tendientes a segmentarlo, tendientes a convertir la salud como una mercancía. El instrumento fue el famoso Seguro Popular, que ha sido tema de conversación todo el sexenio. Una a una, las 31 entidades federativas, los 31 estados, fueron cayendo en lo que posiblemente fue una trampa presupuestal, financiera y político-administrativa. Y no les quedó más remedio que incorporarse el Seguro Popular. El presidente López Obrador se resistió hasta el último momento en que eso era viable, sin exponer a la administración de la Ciudad de México y sin exponer a la población de la Ciudad de México. Hasta que no le quedó tampoco de otra y dijo, venga, entrémosle. Y fue prácticamente en el último año. En paralelo, durante ese gobierno de él, él impulsó el modelo de servicios universales, públicos y gratuitos, medicamentos y servicios de atención médica, amplió la infraestructura, renovó la infraestructura, mejoró las condiciones de trabajo del personal de salud. Con este que estoy hablando solo de un ejemplo, pero lo tenemos para cada tema, para cada sector. Cuando termina su gobierno, viene una entrega casi total al modelo neoliberal del Sistema Nacional de Salud, del gobierno en ese momento de Felipe Cácero. ¿Y qué pasa con Ebrard? A ese es al que me estoy refiriendo. Ah, cuando entra, o sea, cuando termina el gobierno de López Obrador y entra Ebrard, hay un giro de 180 grados hacia vámonos a lo que nos está planteando el PAN y lo que nos está planteando el sistema financiero global y estos mecanismos de convertir en mercancía y privatizar. Qué fuerte lo que nos estás diciendo, o sea, el hoy presidente resiste y quien lo sustituye se entrega. La evidencia documental, insisto, y también es un poco el sesgo de ser académico, de tener una costumbre científica, analítica, la evidencia lo muestra. No es mi opinión, es más, lo digo también de frente a la cámara. No estoy revelando mi opinión. Podría yo, hipotéticamente, no es el caso, podría juzgar, ah, pues lo que se hizo fue lo acertado. No lo juzgo, la evidencia está y está disponible para cualquiera que desde el ámbito académico, desde el análisis político quisiera analizarlo. Y así una a una, transporte. Bueno, el segundo piso del periférico, hoy transite por él. Hay un segmento de San Jerónimo a San Antonio y viceversa, que es gratuito y obviamente es propiedad pública. Hay dos segmentos, el que discurre al norte de San Antonio, el que discurre al sur de San Jerónimo, que son propiedad privada, concesionada y se cobra. Eso habla de una visión de las cosas. El gobierno de Ebrard. Ahí es cuando se construyó. Bueno, ni hablar de, ya, ya, ahorrémonos lo de Mancera. Digo, un personaje que termina haciendo pactos con el PRI y el PAN, creo que no, ni merece ahondar en esto. Ahora sí quiero decir la buena noticia. La buena noticia es que cuando llega Claudia, cuando llega la doctora Sheinbaum, empieza sistemáticamente y con gran responsabilidad. Si quiero subrayar, no es que llegó por una consigna ideológica y dijo vamos a revertir todo. No, cuidadosamente dijo esto está funcionando bien. Se estableció un equilibrio público privado hasta de asociación o coinversión. Un ejemplo es el mapa de transporte. En el sistema de transporte de la Ciudad de México hay 12 componentes mayores, incluyen el metro, incluyen el RPT, los trolebuces, los microbuses. Entonces, ella decidió conservar los equilibrios, no por un asunto de intereses o de grupos. Lo que dijo es estratégicamente tenemos que garantizar servicios de movilidad para el pueblo de la Ciudad de México. Si está funcionando bien algo, vamos a respetarlo y vamos a apoyar para que llegue a las mejores prácticas. Transparencia, honestidad administrativa, eficiencia, la regulación de emisiones, etcétera. Si no está funcionando, ella ejerció presiones y dijo esto me perdonan, pero aquí vamos a seguir ampliando el metrobús, por ejemplo, o el cable bus que en su momento se estableció y que entró en una contradicción importante con pequeños proveedores de transporte de tierra en la zona de ambas zonas donde están los cable buses. Entonces, es un ejemplo de una funcionaria, de una servidora pública, de una gobernante que actuó con cuidado, con responsabilidad, sin prejuicios, indiscutiblemente con una visión del interés público, del interés colectivo y que de lo que le dejaron lo empezó a sanear para que funcionara al servicio de la gente. Con Andrés Manuel López Obrador, el gobierno se fue a la izquierda. Sí, indiscutiblemente. Después se derechizó. Bastante, bastante. Con Ebrar, se derechizó más con Mancera y regresa con Clara Shemón hacia la izquierda. Así es, así lo veo, así lo veo. ¿Y cómo nos imaginaríamos?